Un abedul cuando llueve, una arboleda que aclara al arañar la pista y desciende el avión en un aeropuerto donde las mujeres desboscan a las seis de la mañana hora local. Era acogedor el tío aunque temible, cantado sin mi idioma pero con su acento. Afuera, la higuera del abedule, los aviones sordos sobre el cemento mojado. Detrás de las cabinas, los soldados se miraban cantar. Algunas veces, por un instante, la historia debería sentir compasión y alertarnos. Este poema que voy a leer se llama Minaje y es de otro libro, que es el último que edité, que se llama Parte del Mismo. La vista trae lientos de otras tribus a tu frente. Las miro, haciéndose el hogar en tu risa de piel creol, surcada por sidios, detrás de los andes y los cárpatos. Minaje, Honduras que intenté sostener en la palma de mi mano, como si algo se pudiera sostener, como si este sambullir en el infinito mar fuera previstible. Mutante, pleno, en la rama, gira un barrilete y sus espejos se da bien. Absolutamente fin, como una gacera, como una bandada de gansos, como un viaje. Hombres y mujeres de bárbaro dialecto vienen en tu sangre y son tu tramo. Puede quedar en confusión, pero les he visto de algún parte sin fieles alguna. Recibo las historias de tu libro, para que descanses en él. Tu arturo, tu nervio bellaria, tu banda, radiante, como la estrella verde que pegamos en el vidrio, en Villa, cada noche, a través de vos.